Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no vale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conserva Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, un argentino, los mexicanos Los más bonitos, repletas de dinero Solo se van que otra ya vienen llegando Polvo, carros, culos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Dirán la feria, no la conservan Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero, las manos Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh